Con tu modera frutada, de pájaros y colores, de tambores y de canciones De bonita suerte, de campo canario puerto, regresando a su vez, a su mente y a su cuerpo Ay, no alemán, no alemán, mis papias de ganera, cuando vayas me va a derrumbar No se hace un lunes de ti, cuento que va a ser el amor De cojo de ganera, alegría, ya volviendo, para dos fuerzas, y muertes de ganas Oye bien, querida Juanita Una noche sabor rojo Volvido Juanita, aquí estaba el amor, la brisa, las casas, las bailas, las flores, miras Con gris, luz de pobedo, la amor de la vieja casa La tacita de café, el agua de la finada Que la gente vio, que la gente se inventa Que la gente vio, y la gente se inventa Que la gente se vio, y la gente se vio, y la gente se vio, a su lado Algo de mi mano, la última, mi galera ¡Gracias! 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 ¡Ay!